Capaz que no construyendo, pero capaz que aprovechando alguna estructura o que está en la escuela o que se vea más o menos que no comenzar con algo que es la necesidad que hay. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que es algo posible. No va a ser este año, va a ser para el próximo. Ya ir trabajando para que no pase otro año más y estén de vuelta y a ver si vamos a tener un visero o no. Estoy contento por la iniciativa y por la respuesta que tuvimos que la verdad particularmente no esperaba que me iba a encontrar con esta situación de que ya estamos en empezar a comenzar. Capaz que hasta con suerte este año podemos tener clases en la escuela de acá aprovechando esa infraestructura y los espacios que como decía Landoni el director general secundaria. Y bueno, contento, yo creo que los vecinos también, fue lo que me transmitieron por lo menos ahora, el agradecimiento y yo quiero agradecerle también a todos y a ustedes por supuesto de poder transmitirle esto de que es una buena noticia porque yo creo que estamos todos de hace años apuntando a que la educación esté más cerca de los jóvenes y no tan jóvenes, sino cerca de quienes no pudieron terminar secundaria que lo puedan hacer. Y bueno, es un comienzo y yo creo que está bueno. Ya la semana que viene vamos a tener técnicos y la inspectora haciendo un relevamiento de la escuela y del lugar. Y eso creo que es ya una buena noticia. Ahora, no es la primera vez que usted sigue en este tema, insistiendo en este tema. Anteriormente había traído a la ex directora César Puentes. Sí, la vez allá hace unos cuantos meses, creo en agosto del año pasado, habíamos hecho justamente el contacto con la directora de ese momento, hoy ex directora César Puentes, justamente el requerimiento de los vecinos de poder contar con un liceo. Es verdad lo que decía Javier Landoni que quizás no haya que construir un liceo, pero que hay una necesidad de tener un centro de estudio y que los chicos, los jóvenes no tengan que trasladarse tantos kilómetros para poder prepararse y educarse, eso está bueno y creo que tenemos que apuntar a eso. Y bueno, aprovechar esta instancia, este momento y los momentos también que vimos pasados fueron instancias que sirvieron porque hicimos contactos, ya hay un relevamiento por parte de arquitectura secundaria. Y bueno, eso yo creo que está bueno y que tenemos que, entre todos ahora, ponerle más ganas que la que teníamos antes para poder que esto se efectivice lo antes posible. ¿Tiene la atención que no estuvo presente el diputado Rubén Basigalupe ni ninguna autoridad del Partido Nacional, por ejemplo, autoridad como por ejemplo el senador o el diputado? ¿Esto se le informó? ¿Se pasó contacto con ellos? A ver, esto es, si bien la vez pasada, en el caso de Utu, allá tampoco de San José, de María Espinola Espinola, si bien ellos están enterados, no, la verdad es que se hizo de forma espontánea esto, porque si le consultaron a Javier Landón y al director, hasta hoy de mañana casi que me avisa que no viene. Entonces, pero que están informados, traté de comunicarme con Walter de León también para informarles, para que estén informados como información de lo que está sucediendo en el departamento y concretamente acá en Punta de Valdés. Pero ellos están informados, sí. Yo creo que está bueno esto no politizarlo tanto, porque también habían ediles del Frente Amplio, como el Greno y también de Andrea, pero yo creo que está bueno que se hagan así este tipo de reuniones y que haya más participación de la gente, de los vecinos, de los interesados que de la parte política. Esto me parece que está bueno.